El cruce de información es fundamental para esto. En el observatorio se cuenta con una persona que se encarga de conformar una base de datos con toda la información adquirida mediante los portales para verificar que las cosas se estén haciendo de la manera correcta. Es analizar la información que obtenemos de las plataformas que cuenta el ayuntamiento, correspondientes por ejemplo a lo que es obras públicas, las adquisiciones y lo que son los pagos que se hacen. Y yo esa información la analizo, la cruzo, creo bases de datos para ver que se esté cumpliendo de acuerdo a lo establecido a la ley, para ver si no se presentan anomalidades de acuerdo a lo que marca la ley. Y si se detectan algunas anomalías, pues se pide más información a través de transparencia y con esa información se vuelve a analizar y si vemos que sí se está incurriendo en alguna falta, es cuando se procede a hacer las denuncias y pues llevarse dependiendo a los diferentes órganos fiscalizadores, dependiendo del que corresponda. Entre las irregularidades que se han encontrado destaca el Departamento de Obras Públicas en donde el plan municipal no concuerda con las obras realizadas y algo que también llama la atención son algunas artimañas para beneficiar a ciertos proveedores, pues la ley exige licitar obras que tengan un costo por arriba de los 3 millones de pesos y lo que hace la autoridad es fragmentarla en tres partes para adjudicarla de manera directa a quienes ellos decidan, incurriendo así en un acto de corrupción. En el caso de las adjudicaciones directas, pues nos enfocamos en que realmente sean adjudicaciones directas y también para determinar si no hay fraccionamiento de obra. Es común lo que se hace es que se fracciona para evadir el procedimiento de licitación, una obra que salga en más de 3 millones la fracciona, una misma obra se fracciona por lo general en tres partes para que quede por adjudicación directa. Pero a la hora de que se verifica, pues ya ahí ya te salta, pues de que corresponde, pues las veces son las mismas calles, pues también ahí se van verificando porque a veces aparecen como el nombre de la razón social y a veces como el nombre del representante. Y sí se han determinado que a veces que estas son dos, tres personas y aparte la empresa y que están participando para lo mismo. Así que a veces le dan a la empresa o a veces al representante y así, así también terminan siendo los mismos beneficiados. Terminan siendo los mismos beneficiados, así es. Eso es ilegal, ¿no? Así es, es corrupción. El Observatorio Ciudadano tiene poco más de cuatro años en función y a lo largo de estos, Mazatlán ha sido gobernado por actores políticos provenientes de distintos partidos, a quienes se les ha investigado por igual y aquí lo que se busca es la rendición de cuentas a los ciudadanos. Es importante dejar claro que esta iniciativa no nació de un movimiento político. Si hay corrupción, no hay amistad y de esto están conscientes los responsables del Observatorio, acciones que les han traído algunas repercusiones. Definitivamente esto no tiene nada que ver con ningún partido político, ni tampoco dependemos de recurso público. Todo el recurso público con el que opera el Observatorio Ciudadano es recurso privado. Son aportaciones que hacen personas, ciudadanos, que no tienen nada que ver con ningún partido político. Y prueba de ello también es que nació en una administración panista, le siguió una priista y ahora es una morenista. Sí, por supuesto. A las personas que llegan a sentirse agredidas por las denuncias que presentamos, nosotros algunos son ex servidores públicos, algunos son servidores en funciones, dependiendo del momento en el que presentemos las denuncias, y pues no les gustan. Entonces, muy pocos de ellos resisten la tentación de utilizar el poder, mucho o poco que tengan, pero utilizarlo para tomar represalias. Sí, hemos recibido amenazas, hemos recibido represalias de distintos tipos. De hecho, los medios han cubierto bastante lo que ha pasado sobre eso. Nosotros tratan de intimidarnos, lo entendemos. Sabemos, desde que fue creado el Observatorio Ciudadano, sabemos a qué nos exponíamos. A pesar de eso, decidimos seguir adelante. También tenemos plena conciencia, desde que fue creado el Observatorio Ciudadano, que en ocasiones vamos a tener que pisar callos, y en ocasiones vamos a tener que afectar incluso a conocidos o amigos. Pero, ni modo, nosotros no podemos servir. Simplemente porque conocemos a alguien, tenemos relación o es amigo de nosotros, no podemos servir de, por decirlo así, de tapadera. Estaríamos haciendo lo mismo que ellos. El trabajo que el Observatorio Ciudadano ha venido realizando año con año se ha reforzado. En el 2019, en Sinaloa se presentaron 1.500 solicitudes, de las cuales 650 provenían de este organismo. El año pasado, según las estadísticas de CEAIP, se realizaron 1.500 solicitudes de acceso a la información al municipio. De esas 1.500, nosotros fuimos los principales solicitantes, con 251 solicitudes de acceso a la información. También, pues, de esas solicitudes generamos 15 recursos de revisión, de los cuales 13 nos resolvieron a favor y dos están pendientes. Cabe señalar que no toda la información siempre está disponible. Los gobiernos tienen el derecho de reservarla hasta por cinco años. El acceso a la información pública admite dos grandes tipos de excepciones. El primer grupo responde a los casos en que la divulgación de la información puede causar daño a un interés público jurídicamente protegido, tales como la seguridad pública o la seguridad nacional. El segundo tipo de excepciones se justifica por la necesidad de proteger la vida privada y el patrimonio de las personas. Sin embargo, hay quienes hacen uso de este recurso para tratar de ocultar alguna posible anomalía. La reserva de información es una estrategia que utilizan mucho cuando no quieren revelar datos que saben ellos que van a ser utilizados para presentar alguna denuncia por faltas administrativas o penales en contra de ellos. Le puedo decir en la experiencia que tenemos que, no sé, nueve de cada diez reservas de información se vienen abajo porque son utilizadas sistemáticamente como una estrategia para no soltar la información. Qué bueno que tenemos la posibilidad de combatirlas y de echarlas abajo, pero en esencia no está utilizándose la reserva de la información con la finalidad para la que fue creada. Está utilizándose como un pretexto para desalentar a quienes se están pidiendo esa información. Ellos tratan de vencerte por cansancio. Las verdaderas justificaciones son muy poquitas. La mayoría de las veces es por, quizás, miedo a que descubran algo. Siempre es sospechoso cuando se reservan algo. Incluso ha habido veces que se reserva y que se mete un recurso y se logra desreservar, no sé cuál sería la palabra exacta para eso. Y obviamente se encuentra que la justificación no era la correcta. Entonces siempre es foco rojo cuando algo reservan. Gracias. Gracias.